Marianito, entre la transversal superior y la entrada principal del Space. Para que recuerde que está cerrada totalmente esta loma. La transversal superior está funcionando normal, no hay ningún inconveniente con esta. Y el otro cierre obedece a lo que ya mencionaba, el elizamiento de tierra sobre la vía de Las Palmas, el retorno 7. En este sector ya se habilitó la calzada. La calzada occidente-oriente se habilitó ya en doble sentido, o sea, contraflujo. Y quedó cerrada totalmente la calzada oriente-occidente. Ahí está, pues, seguían cinco minuticos, hablamos de esos cierres para que nuestros televidentes estén bien informados. Porque ya me dicen que todo el equipo de Jorge Hugo López, del Sistema Informativo Clima 24-7, está listo para entregarnos el reporte. El pronóstico de las próximas horas, si va a haber lluvias, si saldrá el solecito como ayer, eso nos lo cuenta todos los especialistas, los expertos del Sistema Informativo Clima 24-7 en esta mañana de jueves. Compañeros, un feliz jueves para ustedes. Compañeros, un feliz jueves para usted y para toda la audiencia de Clima 24-7. Son las 6.56 y a esta hora, entonces, le hemos iniciado toda la información meteorológica para el Valle de Aburrá. A esta hora tenemos sobre la ciudad de Medellín, 19 grados, 20 grados en promedio. Sobre los municipios del sur tenemos 16 y sobre el norte de la subregión contamos con 18. También les cuento que durante la madrugada contamos igualmente con lluvias en la subregión. Ha sido como la constante durante toda esa semana. Y estas lluvias sobre la 1 de la mañana aproximadamente ingresaron al Valle de Aburrá, desde el sur de todo el suroriente. Y también te ocurrieron paulatinamente a las 3 de la mañana gran parte de la subregión, como el centro de Medellín, gran parte también de los municipios del norte. Y comenzaron a cesar por un momento, pero a esta hora vemos que aún persisten estas lluvias ingresando, como siempre, desde el oriente del Valle de Aburrá. A esta hora vemos que se presentan precipitaciones sobre el sur, entre el oriente de la ciudad de Medellín también, así como sobre el municipio de Barbosa. Ya en gran parte del Valle de Aburrá ya comenzó entonces a disiparse estas lluvias. Pero vemos ahora la nubosidad a nivel nacional. Aquí vemos que sobre la media no se teníamos nubosidad de mediana, elevación en la atmósfera en gran parte del país, la cual sobre lugares como los llanos orientales, la Amazonía, y acá en todos los departamentos de Tolima y Huila, se disipó con el transcurso de la madrugada. Pero en lugares como la región andina, cerca también a la región caribe, esa nubosidad sigue ganando altura y elevación en la atmósfera, incluso hasta estos momentos. Con base en esta información, revisamos el pronóstico que emite para hoy el sistema de alerta temprana. Entonces emiten que para la mañana del día de hoy la probabilidad de lluvia supera el 70% en todo el Valle de Aburrá, mientras que por las horas de la tarde varía este pronóstico, pues la probabilidad de lluvia tan solo supera el 70%, por cierto, tan solo está por el municipio de Calas, y está entre el 40 y el 60 por el municipio de Envigado. Ya en las horas de la noche la probabilidad de lluvia también supera el 70%, pero sobre el centro de la ciudad de Medellín, y está entre el 40 y el 60 por el municipio de Envigado, Caldas, y el municipio de La Estrella. Ahora quiero contarles que el plan de ordenamiento territorial, que por estos días es estudiado por el Consejo de Medellín, define el futuro de la ciudad en diversos ámbitos. Hoy en Climo 24-7 hablaremos de sus implicaciones en el ámbito ambiental. El calentamiento global depende en gran medida de cómo estamos construyendo las ciudades y de cómo distribuimos sus espacios para las diferentes actividades. Justamente el POT es una herramienta para orientar el ordenamiento y crecimiento de la ciudad mediante la toma de decisiones importantes en todos los ámbitos, destacándose entre estos el ambiental. Entonces el primer lineamiento es el mismo POT como estructura, es una agenda positiva frente al reto de la sostenibilidad. Dentro de la estructura ecológica, el sistema de quebradas, la estructura de la cuenca y por supuesto los cerros tutelares y el borde son esencia del plan. De hecho hoy estamos en el concurso internacional del plan maestro del Centro Cívico, donde se incorporan dos cerros que son muy valiosos, la Somadera y el Cerro Notibara, en su estructura ecológica y funcional frente a la ciudad para integrar todo este sistema de renovación urbana de la Alpujarra, todo el entorno entre la calle 30 y la calle San Juan, para que la transformación urbana de esta ciudad esté en equilibrio e integrada a los cerros tutelares de la ciudad. Finalmente en la agenda ambiental, Cinturón Verde Metropolitano, Jardín Circunvalar y Parques del Río son macro proyectos estructurales del futuro de Medellín que definen cómo vamos a vivir, cómo vamos a habitar y cómo vamos a hacer posible que esa idea de una ciudad comparte y de crecimiento hacia adentro se pueda realizar. Frente a la movilidad, aunque el POT reconoce la necesidad del uso del carro, busca fortalecer la agenda en transporte sostenible y promover la movilidad peatonal, así como el uso de la bicicleta. Amigos, vamos llegando al final de esta emisión. Les recuerdo que el pronóstico para la mañana es superior al 70% desde el episodio de lluvia en el Valle de Aburra y que ustedes nos pueden enviar todas sus fotografías y comentarios a las redes sociales. Sigan ahí porque vuelve Giovanni Manolanda con más información desde la Secretaría de Movilidad. Un feliz día. 7 y 1 de la mañana retornamos a la Secretaría de Movilidad de Medellín gracias a Robinson, a Jorge Hugo López, director del Sistema Informativo Clima 24-7 y a todo el equipo que desde muy temprano se vienen a empapar.